Buenos días a todas y a todos. Colegas diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, señor Roberto Valen, representante residente de PNUD en El Salvador, señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores de los organismos internacionales que nos acompañan, construyendo desde la Asamblea Legislativa una nueva forma de hacer política, desde los consensos, con la finalidad de insertar en la agenda pública del Estado las necesidades y los derechos de las mujeres en cumplimiento a nuestra legislación nacional y nuestros compromisos internacionales a través de los convenios y tratados sobre derechos de las mujeres. Este día presentamos los avances realizados en la legislatura del periodo 2009-2012, con el fin de que la ciudadanía conozca nuestro trabajo y aporte de nuevos elementos que contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas y a asumir nuevos retos y desafíos en este nuevo periodo legislativo 2012-2015, que iniciamos recientemente el pasado primero de mayo. Nuestra agenda parlamentaria ha estado enfocada en fortalecer la legislación nacional para atender, proteger y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, como una clara violación de los derechos humanos, ya que sabemos que este flagelo social no conoce límites geográficos, no valora la edad, el nivel de educación ni la clase social. Afecta a todas las mujeres por igual, lo que constituye una manifestación expedita de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la subordinación de la mujer y a la discriminación a través de los estereotipos, los prejuicios aún existentes y el sexismo como forma de socialización que impiden el adelanto pleno de las mujeres en sus diferentes espacios de desarrollo. La agenda de consenso que hemos desarrollado plenamente nos ha institucionalizado como grupo parlamentario y ha creado la triada legislativa que permitirá avanzar en la transversalización del enfoque de género en la institución, lo que favorecerá además el fortalecimiento de la normativa nacional con respecto al respeto de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. El lograr la igualdad y la equidad en todas las esferas de la vida cotidiana entre las salvadoreñas y los salvadoreños constituye las condiciones fundamentales para obtener el desarrollo, la gobernabilidad democrática, el buen gobierno, la paz, la plena garantía de la igualdad real en El Salvador. En el Grupo Parlamentario de Mujeres hemos trabajado desde cada uno de nuestros espacios políticos y partidarios a contribuir a erradicar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres, que es un gran avance para nuestro país y a nivel regional, como el hecho de avanzar en los presupuestos con enfoque de género y en la aplicación efectiva de las leyes de segunda generación aprobadas, como son la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y No Discriminación contra las Mujeres, como Grupo Parlamentario de Mujeres en este periodo legislativo, dejamos un legado invaluable de leyes y acciones desarrolladas y cumplidas que dejarán una huella histórica en el ejercicio del poder político en nuestro país, en el cual todas las diputadas, propietarias y suplentes nos hemos unido para darle cumplimiento a la agenda parlamentaria que hoy presentamos cumplida en un 100%. Nos enorgullecemos de dejar este legado histórico a las presentes y futuras generaciones de salvadoreñas y salvadoreños que verán desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo en beneficio a las mujeres salvadoreñas en sus diferentes espacios de vida y consideramos que estos esfuerzos contribuirán también a lograr un país con mayores niveles de equidad e igualdad y más espacios de poder en la toma de decisiones para las mujeres. Amigas y amigos presentes, en este acto histórico para el Grupo Parlamentario de Mujeres al finalizar este periodo 2009-2012, les podemos asegurar que dejamos una Asamblea Legislativa con muchos retos y desafíos para hacer cumplir la legislación aprobada y fortalecerla de manera efectiva. Agradecemos a los diputados y diputadas de la Junta Directiva del periodo 2009-2012 y del actual periodo por todos los apoyos brindados al Grupo Parlamentario de Mujeres así como los organismos internacionales que nos han acompañado como el PNUD, ONOMUJER, AECID, OCFAN América y a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, a las instituciones del Estado que nos han asistido en el desarrollo y cumplimiento de la Agenda de Consensos. Gracias por su apoyo. Y nos comprometemos a continuar en este nuevo periodo legislativo trabajando para fortalecer aún más este importante espacio político e institucional. sabemos que es importante que sigamos avanzando y trabajando proactivamente en los temas prioritarios para mujeres y hombres atendiendo a sus necesidades específicas en igualdad y equidad lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida y el marco normativo para su aplicación de mujeres y hombres en nuestro país. Muchas gracias.